¡Bienvenidos sean todos ustedes! Luis García y Cristian Martinoli los invitan a este partido Saludos señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted Estos dos equipos son muy distintos en trayectoria y en talla futbolística Uno obligado al triunfo, el otro si no lo golean que se dé por bien servido Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Lo más interesante del partido señor Martinoli hoy va a ser la línea defensiva En este partido es muy importante contar con una sólida defensiva en el aspecto físico y en el emocional Va a ser muy interesante ver de qué manera presiona hasta adelante cada defensor Arranque el juego y escuche usted amigo, ¿cómo está el ambiente de estadio a punto de caerse en las tribunas? ¡Luve! 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 90 minutos es lo que separan estos dos equipos de una cita histórica Tevez Pirlo Bien el desbordes por la banda, va a mandar el centro al área A punto de anotar Y es una vuelta sobre 15 minutos de la primera parte Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Tira el hueco Vidal Tiene un largo trazo hacia adelante Tevez Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro Se viene la anotación Se la lleva desde ahí ¡Ah caray! Se fue la última fila del inmueble Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Pepe Pepe Pirlo Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Justo su especialidad El portero la manda atrás Pues sí Pues sí Es un fuera de lugar de Se acerca la línea de fondo Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Se acerca la línea de fondo Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Pirlo El árbitro pita es el final del primer tiempo Comienza el complemento Está ahora 45 minutos de llevarse la victoria Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Va con todo Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Ojo con esta que puede ser gol No se complicó la vida Y rechazó tiro de esquina La tocó y no más Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Centro al área Esta es la buena ¡Qué buen disparo! ¡Lo hizo! Han ampliado la ventaja A dos gols Guandú a Samoa Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Y ha anotado un gol ¡Golazo! Una definición perfecta Para una maravillosa jugada Ahora está de arriba por tres Y parece que el partido Entramos en el último cuarto de hora La pelota ha superado el defensor Bien el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Por favor hazla bien Alberto El reloj sigue contando En este momento el título es de ellos Vidal Guandú a Samoa No, el banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Pito, pito el árbitro Final del partido Son campeones de Europa El título más importante del mundo A nivel de clubes Se lo llevan ellos Lo han conseguido con enorme categoría Aquí están celebrando Y que viva el campeón ¡Qué emoción! Somos verdaderamente privilegiados Por ser testigos de esta coronación Con los mejores de Europa Sin lugar a dudas No hay otro lugar en el mundo Donde me gustaría estar en este momento Es fantástico ver que este torneo No ha perdido nada de soncanto Y magia Con el correr de los ojos Hasta me dieron ganas de llorar Sonido deodedo Espíritu Sonido de EL Gracias por ver el video.